¡Buenas tardes y bienvenidos a Cospery Factory! Mi nombre es Dracler Blanc Hoy estoy aquí para hablar del futuro de este canal Y de cómo puedes participar en él Así que sin más dilación ¡Empecemos! Como ya sabéis, en Cospery Factory ponemos todo nuestro cariño y conocimiento Para hacer tutoriales didácticos para que cualquier persona pueda realizarse un cosplay Pero no solo queremos quedarnos allí También queremos hacer sorteos, regalar props Y en definitiva crear una comunidad basada en el respeto y la ayuda Pero claro está, todo ello requiere una inversión Si quieres participar activamente en este canal Y ayudarnos para que podamos traer más y mejor contenido Puedes apoyarnos a través de Patreon Patreon es una plataforma desde la cual puedes apoyar a un creador de contenido Convirtiéndote en su mecenas Para ello tendrás que pagar una cuota mensual Que dependerá del tipo de mecenas que quieras ser Esta cuota puede ser anulada en cualquier momento Sin ningún tipo de pega o coste En nuestro caso tenemos habilitadas dos modalidades Los mecenas Philip J. Fry y los mecenas Tony Stark Cada una de estas modalidades tiene un coste y una serie de beneficios para ti Y a continuación te lo explico Como mecenas Philip J. Fry aportarás un dólar al mes Y por esta pequeña donación tendrás los siguientes beneficios Acceso al muro de Patreon donde podrás postear tus proyectos Acceso al chat del canal en Discord donde podrás hablar directamente conmigo y comentarme tus dudas Acceso anticipado a todos los vídeos del canal Podrás ver los vídeos dos días antes que el resto del mundo También aparecerás en la pantalla final de todos los vídeos Donde te mostraré mi agradecimiento y mi gratitud incondicional Como mecenas Tony Stark aportarás 5 dólares al mes Y por esa gran donación tendrás los siguientes beneficios Además de todos los beneficios que ya hemos mencionado antes Todos los meses siempre que haya un mínimo de 10 mecenas Se realizará un sorteo de una suscripción Tony Stark Tendrás acceso a plantillas únicas Además habrá más ventajas y sorpresas que se irán activando según vaya creciendo el número de mecenas Como por ejemplo vídeos y sorteos exclusivos Unirse a Patreon es bien sencillo Solo tienes que hacer clic en el enlace que se encuentra en la descripción del vídeo Luego eliges el tipo de mecenas que quieres ser E inicia sesión con Google o Facebook Ahora seleccionas tu país y tu comunidad o región Luego lo único que tienes que hacer es rellenar los datos de pago Como en cualquier tipo de transacción Puedes pagar con tarjeta o a través de Paypal Como ves es fácil y sencillo aportar tu granito de arena Para que podamos pasar al siguiente nivel Así que ya sabes, esperamos tu apoyo Y nos vemos en el próximo tutorial